Si Dios me dio ese don de ser mujer y poder trabajar a la comunidad, para mí es un honor trabajar con lo que es la salud, con las demás mujeres. Me siento orgullosa de ser protagonista como partera de mi comunidad. Agradezco al presidente de la República y vicepresidenta Rosario Murillo por tomarnos en cuenta y enseñarnos cómo debemos de trabajar como partera y atender a las mujeres embarazadas puérperas en mi comunidad. El hecho de ser mujer es recuperar todos nuestros derechos, sentirme que tengo valor. Muy excelente lo que el gobierno está haciendo porque él quiere que nosotras las mujeres salgamos adelante. El 50% somos mujeres en diferentes instituciones trabajando. Me siento orgullosa de ser mujer y con este don que Dios me ha dado me siento muy bien. Para mi gente soy importante que es un gran honor, ¿verdad? Porque no solo parto a tiendas, sino me buscan para cambio de sonda, para canalizar. Hay esa oportunidad hermanablemente del ministerio con nosotros los rurales. Con la ayuda de Dios y lo que yo pueda, yo les he servido. Y gracias a nuestro comandante Daniel, que él lo ha hecho todo lo posible de que nosotros vivamos en paz, comunicándolos con el Ministerio de Salud. Y los del Ministerio de Salud los han apoyado. Nos ha dado el privilegio a las mujeres de que podamos trabajar. Las mujeres somos parte del milagro. Somos el milagro. Tenemos el don de la vida. Somos las buenas nuevas de la vida. Y somos vida para cuidarla y habitarla con toda la intensidad y la calma. Serenas y seguras de nuestra trascendente humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!